...norte, con el señor Marcelo Ordóñez Palacios. Un fuerte aplauso, por favor. Solo nos queda agradecer a aquellas personas que nos dieron la oportunidad de conocer un poco más. Por lo que haremos entrega de constancia y reconocimiento a los ponentes, la maestra Susana Ivette Rojas Gacomen. A la doctora Rosa Eloína Viñas Maranto. Gracias. 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 Continuamos. También tenemos el reconocimiento para la coordinadora social, la señorita Concepción Mercado. Un aplauso, por favor. Un fuerte aplauso. Damos por finalizada esta entrega de constancias y reconocimientos por parte del Grupo SPIN, Fundación Tuxpan de Esfuerzo Común y el Consejo Cultural Turístico de la Huasteca. Gracias por su atención y que tengan una excelente tarde.